Nunca dolió tanto plasmar tinta en un folio Mis entrañas te extrañan aunque aún dentro quede odio Las agujas del reloj ya han dictado su sentencia Me empuja la nostalgia y más me vence la impotencia Y el tiempo es oro solo pa'l que sabe usarlo vaya Se me escapa entre los dedos como arena de la playa Y ya, que sigo aquí perdido en este mar de dudas Castigo mis sentidos para ver si algo me ayuda Mi hilo de esperanzas que lo prometido es deuda Ando al filo de mi fuerza porque en el dolor no hay tregua Y menguan ya las ganas de luchar por lo imposible Pues la ofensa a lo sensible siempre es imprevisible Las heridas de esta vida no se curan con las horas A medida en que transcurren tus salidas se evaporan lo conveniente es Ser independiente a mi manera pero este convaleciente Sigue estando en la sala de espera Es más cobarde el que hace alarde siempre de ser valiente Y más tarde no lo echo un par de cuando ve que es conveniente Puede que lo acepte o que me afecte pero no es mi estilo hacerme el fuerte Estoy tranquilo con mi gente y eso es suficiente Para estar feliz conmigo pues la más profunda cicatriz la curan tus amigos Yo fui el mendigo que rogaba comprensión Cuando tú me ahogabas con el yugo de tu indecisión Mi motivo pa' estar vivo es el papiro en el que escribo Pues me siento bien conmigo si me inspiro y sangra el piloto Aviones de papel que se estrellan en tu ventanas Hoy no me dejo la piel, sé que ya nada verá mañana No soy un Don Juan ni tu galán de discoteca Soy un truán de guante blanco con talento en la muñeca Con un banco sin activo y una cuenta que está seca Se casó conmigo el ritmo y desde entonces soy poeta No soy un Don Juan ni tu galán de discoteca